Muy buenas tardes mis amigos del canal, bienvenidos a una nueva aventura de Armando el Pinero donde te estaré mostrando acerca de la historia, de la vida cotidiana y de la farándula de esta pequeña isla que pertenece al archipiélago cubano Hoy me encuentro aquí en la ciudad de Nueva Gerona esta vez tampoco se ven el kilómetro cero producto a las distancias que uno tiene que recorrer pero me encuentro muy cerca de la sorpresa del vídeo de hoy y muy cerca del lugar donde estuvimos grabando en el vídeo anterior Entra aquí en esquina 45 con calle 24 y estaremos visitando un sitio gastronómico de acá en la isla y hay diferentes opciones gastronómicas acá en la isla y hemos llegado a la sorpresa del vídeo de hoy Bienvenidos al restaurante Isla del Tesoro Acompáñenme Pero este no es el único restaurante que hay en esta cuadra Próximamente hay otro restaurante más que estaremos visitando en vídeos futuros Pero como les contaba, en esta misma calle existen dos restaurantes uno contiguo al otro, solo en la otra cuadra Vamos a mostrarles cuál es el otro restaurante que continúa a este, a la isla del Tesoro que es el del vídeo de hoy Bienvenidos al restaurante El Galeón El Galeón está inspirado, toda su decoración está inspirada en un barco pirata El Galeón, que en otros vídeos estaremos hablando de él, tiene incluso categorías de Treat Advice Pero vamos a continuar caminando hasta llegar al restaurante del vídeo de hoy Saben ustedes que uno de los nombres de la isla fue Isla del Tesoro Pues ese nombre está puesto en una de las paredes del restaurante de este vídeo Vamos a conocer cuáles son los precios de la comida Qué es la comida que más se oferta en este restaurante Qué tan complicado puede ser para un cuentapropista mantener su restaurante Vamos a ver si podemos conversar con el dueño del restaurante, con el gerente Para ver qué nos puede decir Vamos a ver si nos da una entrevista Bueno, acompáñenme Vamos a ver si nos da una entrevista Vamos a verle Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Los postres, los platillos, lo que hay claro Y las guarniciones Bueno y después de haber revisado la carta de las diferentes opciones que hay Porque todas las opciones que ustedes dieron en el menú De todas esas no hay Producto de la gran escasez de alimentos que hay aquí en la isla de la juventud Que también afecta a los negocios particulares Y ya pedí la carta Y dentro de unos minutos Entonces llegará el menú Y les estaré mostrando los precios Y la opción que yo cogí Yo hubiese querido una entrevista con el dueño del restaurante De la idea original Pero él y su familia están fuera del municipio Bueno, acompáñenme Más adelante les estaré mostrando la comida Bueno y me he quedado ahora mismo solo en el restaurante La iluminación como ustedes ven es así tenue Lo que da este ambiente acogedor Pero bueno, tiene el clima Eso es lo mejor para las personas que vienen a la isla El clima de la isla que es muy, pero muy caldo Es muy bueno ver el tipo de lugar Que tenga la clima en la sección Para que se pueda amansar, cenar Y se verá con calma, sin calma Aquí pueden observar Una pintura desesperada de los corales marinos Que viene ahí Que viene la isla en sus profundidades cercanas Observen esto Una antorcha Simulando las antorchas de los barcos piratas Desde el otro pescado Este es el caparazón de una caguama O sea, de una tortuga Y aquí Una pesera Con un parco, un trío Y un pequeño castillo Te doy eso Por el 30 minutos está La comida que hemos bebido Aquí hay un chile de uruguayo Que es carne de cerdo Y un panchado de salina Y que esto A un precio de Y que esto es un tapete Personas de lleno A un precio de 70 pesos O sea, por aquí vamos por 140 pesos Y una tienda por ahí A un precio de 100 pesos Entonces, mi querido amigo personal Una muestra Para dos personas Aquí En la gran guía del tesoro En la oferta, digamos, que más accesible Me ha costado unos 1,040 pesos 350 de Decibirte a canciller Entre dos Con 700 Los tonos de lleno Que son a 70 pesos Pero a 140 Y las guías coladas Al tiempo Que he costado Unas Son 1,040 Y la gente está viendo Como una de las opciones Para Compramos Para Cánica Hay otras opciones Que son las opciones De dos En el momento De esta tarde Pero digamos Que la calidad De la oferta No es la misma Pero en el momento Particular Bueno Como ustedes Están la dueña del restaurante No se encuentran en el momento El encargado Del restaurante No puede acceder a mi entrevista Por otro Que quiero Contar cosas Pintuales Acerca De algo De funcionamiento De este bello Durante El otro día De ser Para Conversar Directamente Con los dueños Y esto ha sido todo Por la aventura De hoy Si te han gustado Estos videos No olvides suscribirte Activa la campana De notificaciones Comparte con otro amigo Y sobre todo Comenta Comenta Dime que otros lugares Te gustaría Que estuviéramos visitando En otras aventuras De Armando El Pinero Chao ¡Gracias por ver el mundo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video